¿Qué es el cáncer de mama? Aunque el cáncer es una enfermedad sumamente agresiva, la misma puede ser erradicada si se detecta a tiempo. Para poder combatir o prevenir a esta enfermedad con éxito también es muy importante tener buenos hábitos alimenticios y evitar los excesos. Algunos alimentos que ayudan a prevenir los quistes en los senos son Té verde. Esta infusión es muy rica en minerales y antioxidantes, los mismos que cumplen la labor de restaurar y evitar el deterioro de las células del organismo. Por lo que, su consumo trae muchos beneficios para la salud y sobre todo para evitar la formación de quistes en los senos. Consumir cerca de 150 mililitros de esta infusión al día resulta ideal para mantener a nuestro cuerpo saludable. Aceite de oliva. Aceite de oliva. El aceite de oliva es una de las mejores fuentes de grasas esenciales para nuestro organismo, además ayuda a bajar los niveles de colesterol. Añadir aceite de oliva a nuestras comidas ayuda a mantenernos saludables y en mujeres previene la formación de quistes en los senos. Aceite de oliva. Huevo. Este alimento estrella, es sumamente rico en proteínas y grasas esenciales vitales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Su consumo fortalece las defensas y ayuda a la formación de tejido muscular más saludable. Frutas cítricas. Las frutas cítricas como la naranja o la mandarina, son muy buenas fuentes de vitamina C, la cual es muy importante para nuestro organismo. Frutas cítricas. Debido, a que ayuda a combatir infecciones y tiene propiedades antiinflamatorias. Avellanas. Este fruto seco, es un alimento rico en proteínas y es un potente antioxidante, además posee algunas grasas esenciales, las cuales ayudan a la formación de tejido celular. Su consumo de manera regular podría ayudar a prevenir la formación de quistes en los senos y mantener nuestro organismo saludable. Gracias por ver el video.